¿Has escrito todo esto? Todo, todo. Por invisible te desprecian, diamante perfecto, la muerte de la que huyo corre sin prisa al lado mío. Pero hay poemas hasta en el piso. Esta obra maravillosa se va a perder. Todo se va a perder. Nuestras almas. Están buscando. No importa. Los sueños también se pierden. Y nosotros mismos poco a poco nos disolvemos. La poesía como la sombra de un águila que vuela no deja huellas en la tierra. Un poema llega a su perfección cuando arde. Yo no puedo soportar de ver arder esta obra de arte. ¿Te propongo algo? No, salgamos a caminar. Vamos, vamos, vamos. ¡Al ataque! Alejandro, ¿estás de acuerdo conmigo? El lenguaje nos han enseñado transporta ideas locas. Así es, querido Enrique. En lugar de pensar correcto, pensamos torcido. Debo aclarar que también caminamos torcido. A mí me parece que caminamos en línea recta. Sí, pero llegando este camión que nos obliga a torcer... ¿Qué hacemos? Los poetas no estamos obligados a nada. Continuemos en línea recta. ¡Mierda! 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 ¡Váyanse de aquí, mierda! ¡Váyanse de mierda, váyanse! ¡Váyanse de aquí, mierda! ¡A un lado! ¡Váyanse de aquí, mierda! 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 ¡Vá